Obviamente con tus redes sociales, tus trincheras, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Yo también estoy siempre del lado del pueblo, pero aquí entra algo más complejo. Entra esta parte de la humanidad ya. Yo no le voy a platicar qué pensaban los filósofos de la humanidad, pero sí le voy a platicar lo que pensaba José Ortega y Gasset sobre la deshumanización. Y entonces, ¿a qué hay deshumanización? Lo hay en la política, lo hay cuando hay este tipo de desastres. Desafortunadamente, pues eso tiene que ver no con el pueblo, no con esta fuerza, con este asunto politizado. No tiene que ver ya con cuestiones mucho más complejas, con cuestiones que invitan incluso a hacer una crítica muy fuerte a esa deshumanización. Estos personajes, en efecto, merecen una crítica y yo diría incluso un repudio brutal. Yo no estoy defendiendo para nada cifra Walmart, para nada, pero tienes toda la razón. Aquí en estas tiendas trabaja también la gente y la gente se esfuerza y, bueno, pues les están golpeando ahí a los propios empleados de ahí porque van a cerrar y ya están cerrando las tiendas porque, pues bueno, es un acto de saqueo y no se puede justificar de ninguna forma. Síganme, por favor, en mis redes sociales en xarroba sevillacritico, en Facebook Ricardo Sevilla, sí nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, síganme en los datos duros y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde vamos a estar en un rato más subiendo más documentación que tiene que ver con el Fonden, para que vea usted cuánto dinerito se estaban llevando. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes a la información. Hoy, este fin de semana, no se puede descansar. Hay que estar muy pendientes de lo que está sucediendo ahí con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con el pueblo de Guerrero. Te mando un fuerte abrazo y seguimos alertas. Estamos en contacto, maestro, el maestro Ricardo Sevilla, como siempre hablando sin censura.